Bueno, les cuento que dos adolescentes encontraron la muerte al tratar de escapar de las autoridades. Los habían intentado detener por traer el registro vencido, pero en vez de parar, el imprudente conductor de 18 años decidió huir, pasándose un semáforo en rojo y estrellándose brutalmente contra un autobús. ¡Qué fuerte! La pasajera, pues también de 15 años, perdió la vida al instante y el semerario joven al volante fue trasladado a un hospital donde falleció debido a las lesiones. ¡Qué tragedia! Imagínate esa edad. ¡Qué fuerte! ¡Qué horror!